¡Batazo! ¡Alto! ¡Largo! 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 ¡Qué clase de palo! ¡Qué bestia! ¡Qué golpe cuadrangular para José Barrero! ¡Tres por cero! ¡Gana las estrellas! Un ron del Aeropuerto Internacional del Cibao que se transforma en la terminal aérea más moderna del país de Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. Otra carrera anotada y cuando ese jugador llegue al Dogao podrá decirle a sus compañeros, ¡Lo logramos juntos! Como el gobierno de la República Dominicana. Lanzamiento rompiente en la esquina de adentro que se quedó elevado. Y este cubano es un jugador sumamente atlético con herramientas y demostró su poder aquí con este largo cuadrangular cerca del poste que amplía la ventaja de las estrellas que ahora ganan tres por cero. Salió el dirigente Tony Peña. Gracias.